José María Keni, el día de hoy es el lanzamiento de la detección de la enfermedad de la fibromialgia en una campaña internacional en representación de Italia. Entonces, ¿cuál es el análisis? Bueno, ayer justamente tuvimos un encuentro científico y tecnológico entre Italia y Argentina a nivel de universidades y detectamos en este análisis de estados generales que los temas de la salud son los temas prioritarios en este momento para las relaciones entre Italia y Argentina. Aunque no haya relaciones formales establecidas, pero digamos el interés por la salud de la ciudadanía creo que es uno de los factores comunes entre Italia y Argentina. Italia tiene un sistema nacional de salud con cobertura integral para sus ciudadanos que, digamos, cuida los distintos aspectos y creo que es un modelo interesante y seguramente que desde el punto de vista de servicios sociales está a la vanguardia a nivel mundial. Estos temas, como tantos otros temas que son de interés entre ambos países, los estamos siguiendo desde cerca, queremos apoyarlos desde la embajada y es nuestra preocupación y por eso estoy acá presente hoy. ¿El Estado en Italia tiene cobertura gratuita en las obras sociales de esta enfermedad? El sistema italiano no es por obras sociales, es por un sistema integrado nacional de salud que es gestionado por cada una de las regiones. Es el presupuesto más importante que tiene cada una de las regiones que serían las provincias, digamos, en las regiones italianas y tiene cobertura integral sobre todas las enfermedades que pueden, digamos, afectar a la ciudadanía. ¿Y también la detección de la fibromialgia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Digamos, todos los temas relacionados con la fibromialgia y con todas, digamos, enfermedades que pueden ser de algún modo conectadas con esta enfermedad son de interés del sistema nacional de salud italiano. ¿Hay algún índice de las personas que se encuentran padeciendo esta enfermedad? Yo no tengo esa información, pero por supuesto, digamos, a partir de este encuentro vamos a favorecer todas las relaciones que se puedan hacer, las colaboraciones y, digamos, detectar también indicadores que puedan analizar mejor las relaciones entre Italia y Argentina en esta enfermedad. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias.